Hay un relator que nos va a hacer competencias del estadio. Bueno, ingresa Mike Palomino. Ingresan los árbitros, ingresan los protagonistas al terreno de juego. En este gran escenario. Gran localidad como es Andahuaylas. En el estadio Los Chancas. Jugarán Los Chancas y Sport Boy por el E1 Max. Van a intentar aspirar unos metros más arriba en la tabla. Ambos con seis unidades. Se nos viene un buen partido en la continuación de la fecha. Después, por supuesto, el Cienciano Manucci. Que se juega a continuación. Y mañana Comercio TC. Cerrando esta jornada número seis de la Liga 1. Te has puesto a torneo de apertura. Ahora vamos a ver cómo le va también a Brandon Palacio, ¿no? Jugador habitado, jugador en altura. Recorremos todo el año pasado en Juliaca. No debería tener mayores problemas para mostrar sus mejores aptitudes el día de hoy. Vamos con el local. Así forma el equipo de Juan Carlos Basalar. Así van Los Chancas. Ha sido el conjunto Andahuaylino. Con Daniel Ferreira del arco. Marlon Ruiz Díaz. Kevin Becerra. José Luján y Axel Chávez en la defensa. De la siguiente manera. Con Steven Rivanera del arco. Renzo Salazar. Zahir Mancilla. Máximo Andaraín. Bueno, da play. El señor Mike Palomino. Y toma vida la pelota en el estadio Los Chancas. Jornada seis de la Liga 1. Te ha puesto a torneo de apertura. Chancas Boys. Y el espejo que le quedó a Carvajal. Insiste en Los Chancas. Casquete pasó Chávez por la banda. El recorrido de Brandon Palacio. El balón se va al córner. Y tiro de esquina para Los Chancas. Y otro aviso ahora del conjunto andahuaylino. El conjunto local por la banda izquierda. A pocos quieren ir metiendo gente al área Los Chancas. Vamos a ver qué termina saliendo de esta posibilidad. El tiro de esquina va a Carlos López. Tira Carlos López en el área. Murialdo. Va el colombiano. Manda en la cabeza, ¿no? Atento Murialdo. Atento Riva de Neira. Se van tomando en el área. Allá vendrá el centro de López. Arriba dudaba. Riva de Neira. El centro. Arriba se quedó con la pelota. El arquero de Bois. En el intento de José Luján de cabeza. Agarró Riva de Neira. Buen cabezazo de Luján. Juegos que pasó por divisiones menores. Por selecciones peruanas de divisiones menores también. Por supuesto. Tuvo sus 20, sus 23. Termina elevándose con muchísima autoridad del área. Pero el cabezazo le sale al medio. Desafortunadamente para él. Está bien ubicado Steve Riva de Neira. Le dio bueno, dice Mike Palomino. Desde el costado, Marlon Ruiz Díaz. Sale Palomino. Chávez. Aquí está Axel Chávez. Chávez. Tira Techera. Techera al arco. Techera le pega. Arriba. Con tranquilidad. El canguro Ferreira. Hablando de Ciudad de Comaná. Es muy parecido, ¿no? No sé, algo lo veo similar. ¿El estadio? El estadio. La salida de Chávez. La salida de Chávez. No sé, algo le veo parecido. Algo, ¿no? Algo tiene, ¿no? Algo, algo, algo. Algo tiene. Ruiz Díaz. Algo tiene. Algo, algo. López. Son canchas de fútbol. Morales. La salida de Morales. Resbalaba Ruiz Díaz. Y ahora Techera. Y para adentro, ¿dónde está? Bueno, mojada la cancha. Techera, la diagonal de Brandon. Para agarrar a Daniel Ferreira. Hasta ahora no aparece, Brandon. Hasta ahora no ha tenido ni una posibilidad. El ex binacional para mostrar alguna posibilidad, digamos, que tenga un mano a mano o quizá una corrida larga. Todavía no ha tenido esa chance de Palacios. Casquete. Axel Chávez. Otra vez con Casquete. La presión que era de Flavio Alcedo. Sin falta, dice el árbitro. Va recuperando Boy. Y ahora se viene Pablo Bueno para la contra. Aquí está Pablo Bueno. Largo camina para recorrer de Pablo Bueno. Se resbala Pablo Bueno. Bueno, la recuperación ahora de Andahuayla. Vienen los chancas y ahora con López por esta zona. Avanza Carlos López. Viene al centro de López. Y enganchando López de largo Morales. López en el área. Busca el primero. Los chancas ya va al centro. Riva de Neira para volar. Para quedarse con las intenciones de los chancas. Salió una linda foto para Steven Riva de Neira. Y la jugada se gesta. Luego de que Pablo Bueno, que acababa de cambiarse los chimpunes, termina rebalando. Carlos López tiene todo el campo para poder avanzar. Le cae la marca de Juan Morales. Lo pasa muy fácil al capitán Rosado. Y López buscando el centro del segundo palo. Se encuentra primero con Riva de Neira. Con un muy buen timing. Del ex arquero deportivo municipal. Vuela. Ataja y termina que van a quedar. Viene, voy, remata y ya está. Atajó el arquero. Atajó Ferreira. Atajó Ferreira. Se ha salvado los chancas. De vuelta está el partido. Ahora Seja en 19. No hay descanso. No hay descanso en el estadio de los chancas. Porque es una pelota larga, larga, larguísima. Que termina encontrando de esta forma el remate de Techera. De derecha. Sí, sí, sí. Se animó. No lo tenía Techera con la menos ávila. Termina amagando con la izquierda. Define con derecha. Y el Boyce sigue avisando. Y cada uno de estos anuncios es un mensaje para los chancas. No te descuides atrás. Y la Techera. También está Salazar. Busca Boyce por arriba. Por ahora estamos 0 a 0. En vivo en las pantallas de L1 Max. Le va a pegar esa pelota Techera. Allá va al centro. Arriba buscaba a Bueno. Bueno, saca esa pelota a los chancas. En este primer tiempo. Carabaño al centro de Carabaño. Saca Zahir Mancilla. Y ahora Palomino. Imposible hacer zaping de la pantalla de L1 Max. El partido está bueno. Aquí está Chávez. Y al centro, Murialdo, la baja. Saca ese varón Correa. Despeja Boyce. Bueno. Se resbala Brandon. Ahí lateral para los chancas. Cambiaron de banda Palacios y Techera. Los últimos minutos. Y otra vez lo va a buscar Carabaño. Rudy Palomino. Otra vez a la carga del local. Con Bueno levantaba. Carbacar a la marca. Insiste Bueno. Aquí está Bueno. Tres dedos en el área. Y arriba Casquete. Gana Casquete. La baja Mondarain. La saca. Media. Le queda Casquete. Se recupera Mondarain. Va a sacar Maximiliano a Mondarain. Qué botecito le dio a Mondarain. Qué botecito le dio. No la esperaba el central de Boyce. Sebas. Uba María para el 13. Marlon Ruiz Díaz. Segundo amonestado en el conjunto local. Bueno. Sí. Mira el bote. Gana Casquete arriba. Peruta rarísima que termina. Se iba a desplejar con el pie y con la cabeza. Sí. Chávez y otro centro en el área. Bueno. Arriba. Aquí está. Gol. Gol. Pero Chancas. Se le va a desequilibrante este primer tiempo. Se metió al área. Y ahora recibir una pelota. Luego de tanto insistir en la once. Carlos López. El más desequilibrante de los Chancas en esta primera parte. De cabeza para anticipar. De cabeza para poner a los Chancas arriba en el marcador. Y ahora gana en Andahuayla que es una fiesta. Cuando quedaba poco en este primer tiempo. López y adentro. Los Chancas. Uno. Es por Boycero. Y el gol me parece. Bueno. No termina participando. Ojo. A ver. López cabecea. Porque está moviendo justo la repetición. Es un buen cabezazo el colombiano Carlos López. Que viene decidirlo finalmente. Bueno. Ya. Listo. Decidieron rápidamente que no. Que no participa. ¿No? Todo legal. Gol de Chancas que gana 1-0. Ante un Boyce. Que se durmió los últimos segundos del primer tiempo. Quedó en ese cabezazo López. Quedó en ese cabezazo López. Con los tres centrales de Boyce. Centro de Techera. Saca esa pelota a los Chancas. Insiste Salazar. Perea Casquete. En el rebote Flavio Alcedo. Juega por abajo Alcedo. Devuelve. Brandon Palacios. Insiste Flavio Alcedo. Carga Boyce con Alcedo. 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 Pegó así Alcedo señores. Desde el arco sacará Ferreira. Se va a acabar este primer tiempo. Ni centro ni remate lo da Alcedo. Terminó simplemente pensando en regresar. Y a pie la pelota May Palomino. Sí señor. Se va a acabar este primer tiempo. Con muchas cosas para revisar. Los Chancas le ganan a Boyce el gol. Cuando se moría esta primera parte de Carlos López. Ganan los Chancas 1-0. Nos vemos al descanso. Mañana Comercio TC. Por listo Profe. Con doquiera. To play. May Palomino. Y volvió a tomar vía la pelota. En Andahuaylas. Dejar ese detalle. Se quiere acercar Brandon Palacios. Le ha ganado todos los duelos Chávez. Va Chávez. Insiste Axel Chávez. Y va arrancando Chávez. Lo que recuperó muy bien Brandon Palacios. Se recuperó. Y ahora Techera. Techera para darle. Techera le pega. Desviado el remate de Techera. Se desvía. Y habrá córdal para Sport Boys. Y parece que Gamboa les habría dicho. Si tiene la chance de rematar. Hágalo. Si está de cara al arco. Así sea 30, 35 metros. Hágalo. No es la primera vez que intenta Techera. Ahora termina ganando un tiro de esquina. Y ya mete gente Bois al área. Pan en el rincón. Otra vez da misilera. Carga al cedo Mondanay. Mancilla. Bueno. Para el rebote Brandon Palacios. Centro de Techera. La colgó Mancilla. ¡Oh! El canguro. Ferreira sacó la mano. Sacó la mano. El cabezazo de Mancilla. Contra el piso. Respondió el arquero de los chancas. Habrá córner. Ganó bien Mancilla la espalda de su contrincante. Calzazo contra el piso como manda a los libros. Y estuvo atento el canguro Ferreira. Tuvo también la suerte que le termina yendo justamente a donde estaba ubicado. Si el balón tenía un poquito más de dirección hacia un costado. Creo que estaba jatando el empate, Harold. Cambio, Sebas, el chancas. Dos variantes en el equipo local. Se van a dar un cambio de lateral derecho. Joé Martínez por Marlon Ruiz Díaz. Martínez con el número 16. Y cambio de centro delantero. Se va a Murialdo. Ingresa el ecuatoriano Ángel Edesma con la 21 en la espalda. Tiro de esquina para Bois. ¿Será Salazar o Techeira? ¿Vale el zurdo o no? Ninguno. Los dos amaganos. Salazar para darle. Lleva Salazar. Arriba saca los chancas. En el espeje pelea Carvajal. Sacó Casquete. Que era una contra Morales para reiniciar. Pasa segura. Atrás con Steven. Riva de Neira. Sale Riva de Neira. Arriba, bueno. Saca Becerra. Aquí le pone el piso Carabaño. Te apuesto, segunda la pasión del fútbol peruano. Siendo el nuevo sponsor oficial de la Liga 1, Te Apuesto, 2024. Con Te Apuesto juega, gana y cobra alto. Toque en www.teapuesto.pe y lo más de 6.000 puntos de venta a nivel nacional. Te apuesto, tu pasión en todo lugar. Chávez. Aquí está Axel Chávez. Se recupera Brandon Palacios. Ahora sí los cambios. Se va del campo el número 13, Marlon Ruiz Díaz. Al terreno de juego 16, Joe Martínez. Lateral derecho por lateral derecho. Y una variante en el ataque. Se retira Alan Murialdo. Ingresa el número 21, el ecuatoriano Ángel Edesma. Y ahora para la contra, Carabaño. Si lanza, puede ser. Allá va la pelota larga. Muy frontal. Pico Takeuchi. Pico Takeuchi. Zair Mancilla que cerraba. Y esto, y esto, y esto. Y es roja. Y es roja para el último hombre de bolsa. Habrá tiro libre para los chancas. Sí, señor. Largo Takeuchi. No había nadie más. Se aguanta, creo, Mancilla. Sí, Zair Mancilla. Sí, lo toca. Es roja clara. Sí, sí, sí. Es roja clara. No acelera y siento que... Para darle López está Carabaño. Está Casquete. Vamos a ver. Casquete. Salió rápido. Barco para cortar. Insisten los chancas. Pecerra. José Luján. Para cambiar la toda Luján. La pide Rudy Palomino. La baja ahora con Jode Martínez. Aquí está Martínez. Viene al centro. Arriba se lo perdió Takeuchi. Se lo perdió Takeuchi. Era el segundo de los chancas. Aprovechando ahora la desventaja en América de Boyce de Delarre con el cuadro rosado. Buen centro desde el sector derecho. Cabecea solo Takeuchi. Quizá un poco incómodo por lo que venía en movimiento. Pero hace el gesto técnico correcto. Trata de ponerle el primer palo. Ya nada tenía que hacer Riva de Negra en esta situación. El cabezazo finalmente termina desviado. Y se pierde de esta manera los chancas del segundo. Tanto que ya creo habría liquidado el encuentro. Por ahora se mantiene Boyce en el partido con un hombre menos. Y con resultado 1-0 abajo. Si la se bate Rudy Palomino. Quiere ganar de Esma. Saca Mondarán para el tiro libre. Será para Boyce. No seas un hincha bamba. Apoya a tu equipo. Contrata L1Max en L1Max.com. L1Max me gusta. Sale Juan Morales. Encontrará Jesús Barco. El boy atrás del ex hombre universitario. Sale Riva de Negra. Vamos 1-0. El gol lo hizo Carlos López de cabeza. Solo el final del primer tiempo. Saca largo Riva de Negra. Le pedía Villamarín. Algo le dice a Axel Chávez. Quiero devuelve Carabaño. Abre la cancha. Le queda para que trepe Joey Martínez. Aquí está Joey Martínez. Fuega sobre la banda con López en el área. Ataque bucha. Aquí está López por el medio. Para darle Carabaño. Riva de Negra para quedarse con la pelota. Bien ubicado el número 1 de Boyce. Conectó Chancas por el lado derecho. Y encontró remate. Encontró posibilidad. Encontró perfil Carabaño para su zurda. Que remata seco con el empeine. Y nuevamente, insisto. Correctísimo partido de Riva de Negra. Sin hacer mayores problemas. El número 1 de Boyce. En Boyce a la pelota. Primero controla con las manos. La botan en el piso. Y termina recogiendo. Buen partido. De Riva de Negra. Techera. Quiere pasar Techera. Aguanta el 10. Insiste Techera. Saca esa pelota. Y ahora Rudy Palomino para lanzar. Larga pelota para Takeuchi. Mandarain. Que mandó a Riva de Negra salir. Y ahora salida con Flavio Alcedo. Pelea Boyce todavía señores. Estamos en 76 minutos. Y viendo la Liga 1. Te ha puesto 2024 en el Euromax. Ayer ganó Cristal. El viernes triunfo. ADT. Sebra Alianza Universitaria sobre Juan Cayo. Ayer marcó Paolo Guerrero. Pero no pudo. La Vallejo con Cusco FC. Qué partidito. Qué partidito esa. Además también empate como decía antes. Unido 0-0 con Melgar de Arequipa. Y la golea de Suyana el jueves. El jueves contra Garcilaso. Se durmió Marco. Para recuperar Rudy Palomino. Más tarde no se olviden. Cienciano ante Manucci. Y el día de mañana unión comercio entre la Universidad Técnica de Cajamarca. Sale Rudy Palomino. Que pelota lanzó para el Edema. En el mano a mano. Y está. ¡Gol! 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 De los chancas. De los chancas. De los chancas. De los chancas. Recibe ingresado el ecuatoriano. Ángel Edema para descontar arriba de Neira. Es una pelota que metió Rudy Palomino. El incansable Rudy Palomino. Se vistió de 10. Dejó solo el Edema. Definió. Se sacó el arquero. Que aumenta el marcador. Para dejar más tranquila esta gente que vive el fútbol intensamente en Andahuaylas. Los chancas 2. Es por Boicero. Cuartito por lo menos. Mínimo. Aquí viene Boicero. Bota filtrada para Barco. Rebote. Barco. De zurda era para Villa Marín antes. Aquí se animó Jesús Barco. De zurda la quiso poner arriba. Desde el arco Ferreira. Y es que estas cosas tiene Jesús Barco. Es un jugador con gol. Es un jugador que te acerca más al arco rival. El remate de zurda era inesperado. Pero le pega bien. Le termina dando de lleno el ex futbolista universitario. Y por poco. Porque si tenía esta dirección de arco, no tenía nada que hacer Ferreira. Y por poco también ahí yéndose por alto. Y aquí se viene el cuadro de los chancas. Otra vez con Diego Temoche. Se visera aquí para el control. Otro centro de López. Arriba Monderain. Saca para Bois. Insiste López. La baja el colombiano. Se acerca Rudy Palomino. Cansable siempre el 6. López. Le bota en Carvajal. Este tipo de mano. Roca en el área. Espera Villamarín. Allá va el centro. Techera. Atravesaño. Se metía esa pelota. Se metía. Se han salvado los chancas. Que van para la contra. Sebas. Las dos últimas variantes. En el cuadro rosado. Afuera Salazar y Cristian Techera. Ingresan número 15. Arly Benítez. Y con la número 20. Johnier Montaño Jr. Va cargando Joey Martínez. López. Donde le iba a poner Techera. Señores. Se ha salvado los chancas. Carabaño. Saca Barco. Eso no tiene por dónde. Bueno Mike Palomino dice. Hasta aquí llegamos. Final del partido en Andahuaylas. López y Lebema los goles para la tercera victoria de los chancas. 9 puntos en la Liga 1. Te apuesto 2024. ¡Vamos! ¡Vamos!